120 primaveras, muchas felicidades ya les subí 5 porque cada que grabes van a ser 5 más ah, bueno muchas felicidades vamos a recordar eso bonito que es eso el fomento de la hermenia tiene tu boca bellísimos destellos en tu vida tu risa es una rima de alegres notas se mueven tus cabellos o alondas de la paz tu cuerpo es una copia de los desideres que envidian las mujeres cuando perdes tu sal y llevas en tu alma la virgina por eso, por eso es tu belleza de un místico perfume de la ardenia tiene tu boca perfume de la ardenia perfume de amor tu cuerpo es una copia de los desideres desideres que brillan las mujeres de los desideres que brillan las mujeres cuando perdes tu amor y llevas en tu alma la virgina por eso, por eso, por eso es tu belleza perfume de la ardenia perfume de la ardenia perfume de la ardenia perfume de la ardenia perfume de la ardenia